Hola, buenos días. Este vídeo va a ser serio. Siempre intento dar un toque de humor, pero la verdad es que yo no voy a salir con humor porque no estoy de humor. Ayer reía la sentencia esta contra la manada, contra la violación o presunta violación o abuso, o llámanle como quieras, de esta chica. Y creo que como psicólogo tengo que dar mi opinión en dos temas concretos. Uno es que cuando estamos en una situación de miedo, de pánico, entramos en estado de shock. Y ese estado de shock puede provocar tres cosas. Una, luchar, otra, huir y otra, paralizarte. ¿De qué depende de que luches, te paralices o huyas? Pues no se sabe. Tu cuerpo reacciona como reacciona y no quiere decir ni hay relación de ningún tipo entre que si luchas hay una intención, si te paralizas hay otra intención y si atacas, perdón, y si huyes hay otra intención. No, no tiene nada que ver. Es un estado de elevada intensidad emocional en el cual nuestro cuerpo reacciona como reacciona y no podemos controlarlo en absoluto. Es algo muy instintivo. Esto por un lado. Por otro, en situaciones de shock, de pánico, de estrés intenso, se produce un fenómeno psicológico que se llama la disociación. ¿Esto qué significa? Significa que como que el cuerpo va por un lado y la mente va por otro. Porque la única manera de poder soportarlo es como desconectándote. Pero es que tampoco no es algo voluntario. Entonces conectas para soportarlo, sino que tu cuerpo colapsa y tu mente se disocia de tu cuerpo. Entonces no sabéis lo que estás pasando. Es como si estuvieras como dormido o drogado o algo parecido. Tu mente no tiene control, no ejerce control sobre tu cuerpo. Con lo cual, lo que es absolutamente ruin, y voy a dejarlo aquí, porque a lo mejor acabo la cárcel, te gustan las cosas, no puedes decir según qué. Lo que no se puede concluir es que ante cinco tipos, machotes todos ellos, altos, fuertes, entrenados, algunos eran miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Una chica de 18 años, ante cinco chicos, insisto, corpulentes, corpulentos, fuertes, entrenados, para controlar y reducir a una persona, sin ningún tipo de duda, no haya sufrido un estrés extremo que haya podido provocar una disociación y una parálisis. O sea, esto es impensable. Esto es impensable. Y yo como padre me pongo en el lugar de su padre, o si hubiera sido mi hija, y vamos, no tengo la menor duda de que el consentimiento ha brillado por su ausencia. Si además valoras en contexto los antecedentes, los mensajes previos, la actitud con la cual se comunicaban antes, planificaban ese viaje, otros antecedentes que parece que van saliendo, pues como otra violación, un robo y demás, entre comillas lo ponemos. Y también analizando los perfiles, determinados perfiles, y lo que hacen, lo que se van a hacer, cómo se divierten, etcétera, etcétera. Que al final, las personas, pues tenemos como unas tipologías, unos perfiles que se combinan entre ellos, ¿no? Vamos, no he participado en el juicio, así que voy a dar el toque de humor. No he estado allí, pero por sentido común, por navaja de Ocam, yo creo que la violación existió más que absolutamente. En cualquier caso, de todas maneras, es un tema en el cual, vamos a ver, vamos a hablar de víctimas, ¿no? Entre proteger a unos y a otros, si tuvieras que elegir, yo creo que el tema es bastante claro, los hechos son bastante claros. Así que hoy es un día triste, ayer fue un día triste, y la verdad es que yo que le aconsejo a los padres de niñas como yo, que les apunten a artes marciales, que les compren armamento pesado, que les instalen unos brazos biónicos capaces de arrancar un miembro de una persona que pretende abusar de ella y violarla, que emigren a otro lugar donde haya gente más civilizada, o donde se castigue, porque esto tiene un antecedente muy claro, que es que te sale barato, entre cuatro o cinco tíos, coger a una chica y hacer lo que te dé la gana con ella. Te sale muy barato. Entonces, cuidado con ese antecedente, porque de la misma manera que, a nivel jurídico, se tienen en cuenta una serie de contextos increíbles, que estamos viviendo ahora mismo, con el tema de Cataluña, con los temas de rebelión, con otros temas, esos, ese mismo, esa misma contextualización debería, o ese mismo esmero, ese cuidado al detalle, debería de aplicarse. Que no digo que esté mal, en un sentido o en otro, pero sí que debería ser el mismo en todos los casos. Si atribuimos intenciones, si analizamos pensamientos, si analizamos ideologías, pues oye, yo creo que la ideología detrás de un WhatsApp, de vamos a violar a alguien, vamos a pillar droga, y yo me llevo la pistola, pues esa ideología también la habría que analizar y ir un poco más atrás. Así que bueno, lo voy a dejar aquí, porque si no, al final me van a venir a buscar a los Mossos a mi casa, y va a ser un problema. Lo siento mucho, lo siento mucho, chiquitina, y yo sí que te creo.